Gracias, Presidenta. Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, gracias Presidente. Mire, mi amigo Lamberto tenía un dicho que era muy interesante para este debate. Él decía que el Congreso no era una foto, que era una película. Y que entonces los diputados teníamos la obligación de más o menos a ver toda la película a la hora de vertir nuestras opiniones. Este es un proyecto viejo y que precisamente nace a la luz del enorme conflicto social del año 2001, cuando sin ningún tipo de recursos y de repente había que tomar todos los instrumentos habidos y por haber para tratar de resolver un problema acuciante que es el tema del hambre. Y algunas organizaciones civiles, de la misma manera que nace el proyecto que viene, porque los movimientos sociales también son el emergente de esa crisis. Y otras tantas cosas que tienen que ver con las crisis. La verdad, nadie está pensando acá que el hambre cero tiene que ver con las donaciones que hagan las empresas. Me parece que compartimos todos que el objetivo promovido no se resuelve por la vía de parliar los efectos de las crisis. Se resuelve de otra manera, esto no tiene discusión. En el año 2001, entonces, aparece este proyecto en la Cámara de Diputados por primera vez, no tenemos suerte en el tratamiento. Y con la crisis encima, el Presidente Dualde, tomamos este proyecto porque veníamos todos del Parlamento. Recordemos que fue un gobierno elegido por el Parlamento como constitucionalmente está establecido, digo esto por algunos comentarios de algunos señores diputados. Todos proveníamos del Parlamento y todos sabíamos más o menos los proyectos que había que ir a buscar, como el de RENAPER, el proyecto de la UAH, o sea, tantos proyectos que estaban acá que era la fábrica de proyectos para resolver la crisis. Lo toma el doctor Dualde entonces y lo convierte en decreto. En ese decreto no estaba verificado el tema de la responsabilidad. Claro, teníamos un nuevo en Código Civil, teníamos una responsabilidad en manos del Estado, que era muy importante y de última podríamos pensar que por ahí podríamos resolver el tema de la responsabilidad. En el 2004, señor Presidente, todos los diputados votamos o votaron, porque yo no estuve en esa votación, el proyecto con el artículo 9. Oficialismo, oposición, todos los diputados. Efectivamente, el Presidente Kirchner toma ese artículo 9 y como le quitaba la responsabilidad a las empresas y el decreto de Dualde no lo contenía, siguiendo en línea con el decreto de Dualde, veta el artículo 9. Y a partir de ahí surgen una serie de proyectos para tratar de resolver este conflicto, que es un conflicto que está, que existe. No es el negocio de las empresas. Y así empezamos a presentar diferentes proyectos. Yo acá traigo a la memoria el de mi ex compañero Gilberto Alegre, que iba en línea con el tema de la responsabilidad. La última vez que discutimos acá, lo discutimos acaloradamente y de alguna manera me interpretó el discurso de Margarita Stolbizer, que también había presentado un proyecto allá por el 2002. En cuanto al artículo 9. Ahora, la situación del momento en el que discutimos el año pasado o el año antepasado no es la misma que este año. Y creo que es eso lo que nos motivó a tratar de buscarle una solución. Y el diputado Lavagna, como de costumbre, tratando de resolver los conflictos que a veces vemos en la Cámara, que forman parte más de los recursos retóricos que tenemos que de la realidad, propone en su proyecto que el artículo 9 le retiremos la buena fe, que es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta. Porque además, el agravante, y por lo que mencioné el tema de la reforma de la responsabilidad del Estado, es porque quienes le quitaron la última responsabilidad, que es la que tiene el Estado, fueron precisamente en el Código Civil los amigos que ahora quieren venir a decir que hay que tener responsabilidades. Si esa responsabilidad del Estado estuviera, estaríamos hablando de otra manera. Lo que no tenemos es la posibilidad de hacer descansar la responsabilidad en algún lado. Y por eso es que dijimos, tratemos de meter una responsabilidad que tenga un cierto acotamiento. Le quitamos la buena fe, no damos por sentado que se done de buena fe. Y lo que hicimos fue establecerle una responsabilidad que no es acorde con el discurso que hemos escuchado. Porque lo que hicimos es, señor Presidente, limitar la responsabilidad del donante al momento posterior a la donación, que es donde el donante pierde el dominio de la cosa. Entonces, intentamos en una nueva crisis que todos admitimos, por lo menos la crisis social la admitimos todos, porque la realidad nos está haciendo ver de que nuestros compatriotas están en crisis y que es necesario... A ver, muchachos, ¿qué carajo hacen los compañeros de los movimientos sociales caminando con las mujeres y los chicos en las calles casi todos los días buscando una bolsa de comida? Lo que estamos intentando es ver cómo aportamos a que en esta responsabilidad que está en un límite, pero que está porque se quita la buena fe y se establece el límite, podamos contar con los bancos de alimentos que existen y que tienen excelente organización y que tienen arriba de 900 asociaciones que atienden con alimentos y que los invito a que entren a la página del banco de alimentos que existe ahora y los que existirán, para ver que efectivamente es un recurso que en una Argentina de crisis y en una Argentina de penurias es muy fácil venir a hacer el discurso mientras la gente se caga de hambre. Por eso, señor Presidente, estamos aportando con una pequeña solución. Por supuesto que no vamos a resolver el problema del hambre porque debo decir lamentablemente que la dirigencia política toda no ha podido resolver aún y me incluyo el problema del hambre en la Argentina con más de un 30% de compatriotas pobres. ¿Cómo corno a alguien se le puede ocurrir pensar o decir que no existe el hambre en la Argentina? Utilicemos los recursos que tenemos, muchachos. Gracias, señora diputada.